Hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Jugadores Adictos Hoy miércoles vamos a tener una segunda partidita de Town of Salem Ya había traído una, pero me tocó el Gofather otra vez Y ya había traído varias con Gofather Entonces, pues dije, bueno, vamos a traer una segunda más Vamos a subir la de Gofather Y aparte subimos otra, ¿no? Pues bueno chicos, espero les guste esta partidita y comencemos Pues bueno chicos, ya estamos aquí en esta partidita Y vamos allá, vamos a darle, vamos a escoger el nombre Espero que me toque un rol diferente La verdad es que hay muchos roles muy hermosos Que me da mucha frustración que no me toquen Es que son roles muy complejos luego para que te toquen La verdad es que ya estoy bastante empachado del Gofather Está chido ser mafioso al iris y de vez en cuando Pero ya 8 de cada 10 partidas que te toque Gofather Está cañón, está cañón, la verdad Y bueno, un Medium, yeah baby Medium me gusta bastante, es un muy buen rol Eres un psíquico en secreto que puede hablar con los muertos Es un rol bastante interesante Bastante bueno Estando vivo puedo hablar con los muertos en la noche Y estando muerto puedo hablar con un vivo en el día, en la noche Pero con uno nada más y solamente una vez Entonces, es un rol bastante interesante Hola Vamos a hablar Como Medium no necesitamos testamento El Medium no encuentra culpables de la manera Típica Bueno, hasta eso Podemos utilizar el método de De lo que te vayan diciendo los muertos Los vas apuntando en el testamento También puede ayudar Porque si de repente ustedes se la rifan muy bien Siendo Medium Eso lo puede detectar la mafia y eso Y luego luego chingarte ¿Me entienden? Entonces también tienen que ser un poco astutos Entonces pueden mejor escribir A lo mejor ya una vez que ustedes mueren Pueden escribir su testamento Quienes son los malos Y obviamente eso les facilitaría El no quemarse de que ustedes son los Medium Porque muchas veces hacer bien tu trabajo Te implica que te metes Te echas de enemigo a los chavos Y obviamente te chingan Entonces es cosa de suerte Vamos a ver si no me matan ahorita de primero Como pueden ver Tuve suerte No me mataron de primero En la noche voy a poder hablar con estos que murieron Esperemos que tengamos un score bueno Y que el score puede encontrar al SK Esperemos A ver, a ver, a ver No encuentro testamento Era Lockout Bien Y vamos a ver El Bargy Allen Murió Wetses Miren Flash Bueno, no ayuda para nada el testamento Ejecución Por lo menos solo se nos murió uno Un Tom Y se acerca Una pista Demonios Esto es malo No tenemos pistas Necesitamos pistas De las buenas Chicos Y es que es demasiado pronto No podemos votar por votar No podemos dejárselo a la suerte Son demasiados Personas vivas Como para decir Ah, el que vayamos a votar Va a ser el malo O sea No nos podemos dar el lujo Todavía quedan alrededor de Siete Tom Digo siete Porque empezamos con uno menos Como pueden ver No hay esta casita Entonces empezamos siendo catorce Entonces Me parece que cuando somos menos Hay menos Tom Creo O no sé si cuando hay catorce Hay menos Jester Pero no El que tiene el Jester si hay Estoy seguro que al ser catorce Lo que hay en vez de haber nueve Tom Empieza con ocho Tom Yo creo Y pues bueno A ver No voy a votar Si es complicado chicos Si es complicado votar No lo voy a negar No voy a escribir nada No hay pistas Pero vamos a ver A ver, a ver, a ver, a ver El code dudo mucho que tenga alguna pista Vamos a ver A este Anterior Aunque eso creo que no va a funcionar Vamos a ver Tiraste la noche anterior Aunque no creo que funcione La verdad No creo que funcione Y a lo mejor ya se salió este compi Si ya se salió pues GG Parece que se salió Parece que se fue Perfecto Mataron al bananero los dos Si nada más murió uno Quiere decir que tanto Tanto la El asesino Como la Mafia Mataron a este pobre Ah no Entonces no hay SK El asesino no trabajó El asesino no trabajó hoy Uh, este es el score No Ay, ay, ay El asesino No Trabajó El asesino no trabajó No mató Qué raro Pero bueno Alguna pista Investigador Tienes algo A ver, a ver, a ver No hay pistas No hay pistas Están votando por Mike No, es que no hay pistas No hay pistas Maldita sea Ay, ay, ay A mí se me hace que Mike Si es el Si es de los malos Chicos Se me hace que Mike Si es de los malos Vamos a ver ¿Estás? Perfecto Perfecto Elytra Perfecto Lo hiciste y gané hasta un logro Perfecto Perfecto Muy bien Parece que es Elytra Vamos a ver Elytra Ok 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 Valiosa Valiosa Chicos Ya tenemos A otro Malo más Elytra 100% Seguro Ahora sí que Sabes Los muertos Me hablan Los muertos Me hablan Vamos a ver Pues Los muertos Hablan Y más si es Si es de un Escort Y más si es de un Escort Yo le Ahora sí que Yo le creo mucho A los Escort Chicos Recordemos Yo soy muy fan De ese rol Me encantan Los Escort Y yo le hago Mucho caso A los Escort Ok La verdad es que Yo les recomiendo Que cuando Miren Que me puedan llegar A trollear Que se pueda llegar A confundir Este loco De información mala O que Este en comunicación Con los malos El que estén en llamada Y que les quiera hacer Para los malos Y cosas así que Pueden llegar a pasar Sí ¿No? Ahora sí que Pero bueno Pues es parte del show A mí me gusta creer En los Escort Ok ¿Qué les puedo decir? Es una realidad Los Escort Siempre he sido fan A los Escort Es un rol Que me gusta mucho Y Uh Perfecto El clavo Un clavito Se No votó El clavo Perfecto Vamos a ver Muy bien En esta noche En esta noche El clavo Clavo Clavito En esta noche El clavo Clavito Es el otro Sospechoso Estoy seguro Es el único Que no votó Así que Así que Lo más seguro Que sea God Father 99% Seguro Uy ahí hay El clavo Clavito Perfecto Vamos a ver Según yo Este es el otro Malo Porque no votó Según yo Es el otro Malo Chicos Y si fue muerto Por un veterano Buena Tenía que ser así Ese era el Go Father No manches Es el Chirif Como Cris Uy pues Lo que bueno Que no la Que ya le iba a regar De la manera Más fea Entonces Yo estaba seguro Que ese era El malo Chicos Ahora si que Tenemos Tenemos Un ¿Cómo se llama? Tenemos un Go Father Astuto Uy como pueden ver Se murió el Perfecto Se murió el SK Tenemos un Go Father Astuto Porque votó A favor No se delató Maldición Esto es malo Esto es muy malo La verdad es que Estuve a punto De regarla Con mi Mensaje Muy cerca De regarla Lo que les Digo chicos El veterano Es verdaderamente Un fastidio Total El veterano Te chinga Tons Al extremo Pero bueno Es lo que hay Buena Vamos a ver Vamos Colgar al El jefe Y ganamos Ánimo ¿Quién será El otro Jefe? Por el momento Nada Solo necesitamos Colgar al Otro Go Father Chicos La verdad La verdad es que Estuve cerca De regarla Pero les digo Yo me fui Por la Por la idea De que si no Votas Muy probablemente Porque muchos Cometen el error Pero este Go Father Astuto Sabe Sabe Porque realmente En casos como este Cuando ya te tienen Colgado Es mejor votar Culpable La verdad Pero bueno Yo me baso Porque veo que muchos Se duermen Y se queman Solitos En este caso El único Que no voto Culpable Era el Sheriff Y la verdad Es que estuvo bien Si no Yo le iba a regar A ver A ver A ver A ver Amigos Míos Si pues Soy el Medium Ya Hola Con Los Muertos Pues Vamos a ver Pues A esperar A mí se me hace Que Hoy muero A mí se me hace Que hoy muero Uff Como pueden ver Me salvó El Me salvó El Jailor Uff Te amo Jailor Me salvaste La vida Loco Me querían Matar Me quieren Ver Muerto Me salvó La vida Como pueden Ver Y a ver Y a ver A ver A ver A ver A ver Vamos a ver Aunque Aunque aguas Ser Yester Aunque aguas Porque puede ser El Yester Hey Yester Que me van a matar Como pueden ver Prefiero que me encierren Porque me van a matar Quieren ver Muerto Como pueden ver Espero que me encierren Pero bueno Hola Hola A ver A ver Gracias por el dato A ver A ver Pisces Perfecto Los muertos Me dicen Que Pisces Es el jefe Moriré Moriré Pero sabemos La verdad Uy Allí 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 Chavos Los muertos Me Dicen Que es Pisces El jefe El investigador Me lo dijo Así que Probablemente Sea Verdad Quien estaba En la cárcel Vamos a ver Quien estaba en la cárcel Ah Entonces Si es Pisces El jefe Es Pisces Chicos Jefe Seguro Melo Si 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 Es Pisces 100% Seguro Como pueden ver Parece que Encontramos A Pisces Ahora si Que ya vieron El poder Del medium Chicos Aquí se pudo Ver bastante Bien Afortunadamente Se presto Esta partida Para poder ver El potencial Del medium Tuve suerte Que cuando me quisieron Matar Me Como se llama Me encarcelaron Y cuando El vato Me quería matar Lo encarcelaron Al Pisces Y pues bueno Me salve Pero pues ya sabemos Que estoy casi seguro Que es este personaje 100% seguro Que es Pisces El malo Ahora si Que los muertos Pues hablan Los muertos saben Hay que hacerle caso A los muertos Porque pues recordemos Nuestro trabajo Es eso Ahora si que Apoyarnos Sobre los que Ya han muerto Que tienen roles Interesantes Como el investigador Y eso Pues ellos Nos pueden ayudar Pero bueno Igual y no sea así Pero bueno Vamos a hacer Changuitos Que los muertos No se hayan equivocado Se puede dar El caso Que cometan Algunos errores Pero bueno Ahora si Que es parte Del show El lo divertido Del juego Como pueden ver Lo atrapamos Así era el Pisces Muy buena partidita Chicos Muy buena partida Y Jim Pues se la rifaron Los muertitos Bien Tom Se la rifaron No Varios Varios Ahora varios De los Tom Se la rifaron Que les puedo decir Nos fueron dando Las pistas Los muertitos El medium Pues ese es su potencial Hacerle caso A los Como se llaman Hacerle caso A los muertos Es como que Su obligación Su deber Y no enojarse ¿Por qué digo Su deber? Porque pues como trabajo Pues eso es lo que haces No es tu trabajo Habla con los muertos Entonces Es tu deber A querer En los muertitos ¿No? Que puedan confundirse Que puede haber Algunos errores Que de repente El investigador Pudo haber sido Por darles un ejemplo Por darles un ejemplo Que el investigador Fue afectado Por el Framer Y de repente La investigación Pues no le salió Como de vía Y te da una información Fallida Y cositas así Pasan ¿Ok? Pero es parte del show Es parte de la diversión Del juego Parte de lo entretenido Si de repente Les da Son Medium Les dan información mala No se enojen Porque es parte del show En algunos momentos Yo he llegado a colgar Soy Medium Deo información Y de repente Era inocente Y no es que yo Estuviera mintiendo Los muertitos Me dijeron eso Bueno les falló No es para andar Insultando Ni para andar O sea Tranquilícense Es un juego Es parte del show Pueden haber bastantes factores Hay personas que están aprendiendo A usar ciertos roles Les fallan Y cositas así Y pues bueno Puede haber esa clase De problemas ¿Me entienden? Lo importante es que disfruten el juego Que se diviertan Que traten de disfrutar El rol al máximo Su rol que les toque Traten de disfrutarlo al máximo Es lo más importante Que disfruten su rol Pudimos ver bastante A plenitud Bastante bien Lo que hace un Medium Afortunadamente Se dio esta partida Para que vean Que un Medium Puede llegar a ser Muy útil también Porque también Muchos pueden llegar A pensar que no es muy bueno Pero realmente Un Medium No es muy bueno En este caso No morí No pude utilizar Mi sesión de noche Porque cuando yo muero Tengo chance De utilizar una sesión Que me deja hablar Con un vivo Pero solamente Lo puse a una vez Así que aún después De muerto Es un rol Que puede seguir ayudando Entonces les digo Es parte de show Es lo divertido del juego Disfruten sus roles No hay rol malo Créanme Solamente es cosa De aceptar el rol Que tienes Y disfrutarlo Tratar de sacarle El mayor jugo posible Si ustedes están contentos Con su rol Harán un buen trabajo Si ustedes están Estresados O enojados O dicen Ah jodido rol Van a hacer un mal trabajo Porque no le van a echar Las ganas Y no le van a dar Pues el suficiente mérito Que se merece Todos los roles Son buenos No hay rol malo Ni siquiera el del jester Que puede resultar Un poco X No es malo Créanme Que es un buen rol Solamente es importante Como decirles El saber llevar ese rol Es un bonito rol El jester Pueden ayudar A los buenos O a los malos Si ustedes realmente No les interesa Quien gana Si bueno o malo Entonces ustedes De alguna manera Pueden apoyar Si de repente Ustedes saben Quien es el culpable Y ese culpable O quien es de la mafia Quien ayudar a los Tom Y ese vato Que es de la mafia Votó contra ustedes Lo pueden ayudar A los Tom Saben quien es el Tom Y el de Tom Votó por ustedes Pues ayudan a la mafia Porque no O sea no tienen El por qué seguir reglas Ustedes simplemente Una vez que son colgados Pues pueden hacer Lo que quieran Pueden apoyar El quien quieran Es importante Que terminen De ver la partida Después de terminar Con Jesio Para que te den La victoria Y además Para poder entender Un poco más Para poder ver La estrategia Para poder Aprender Ok Porque muchas veces Van a poder ver A lo mejor Cosas muy interesantes Que créanme Que es muy bueno Que ustedes estén Ahí viendo Ok Porque de repente Pueden pasar Casos muy buenos En el cual Ustedes digan Ah mira Este rol Este rol Es muy bueno Yo creí que era malo Pero como se quedaron A ver la partida Pueden ver Ese poder del rol ¿Me entienden? Entonces como es importante Que ustedes aprendan A eso Aprendan A disfrutar El juego Aún después De que ustedes Murieron Pues Quédense Para ver la partida Y pues Para ir aprendiendo Porque en este juego Siempre se aprende Cosas nuevas Yo tengo más o menos Varias partidas Y más o menos La llevo Pero aún así Les puedo asegurar Que no soy tan bueno Siempre aprendo Cosas nuevas He cometido errores De kinder Y lo sigo cometiendo Y lo seguiré cometiendo Porque es un juego Que realmente Nunca se ve lo suficientemente bueno Puedes tener partidas Muy buenas Pero también puedes tener De repente Partidas muy malas Parte del show Lo único que les Pueden hacer ustedes Es divertirse Bueno lo único Que es bueno Con lo correcto Lo que es mejor Que ustedes hagan Pues Jugar Divertirse Aprender Abrir su cerebro Es importante Que ustedes Se concentren Porque recuerden Es un juego Mental Recuerden Este es un juego Mental Es un juego Que requiere habilidad Mental Ok Ustedes no van a requerir Habilidad con las manos No es un poco No es un overwatch No es nada de eso Ustedes requieren Una habilidad mental Imaginación Inteligencia Eso es lo que ustedes Requieren Para este juego Así que Obviamente Es un juego Fresco Que tiene un aire Fresco Por eso es que A mi me encanta Mucho este juego Lo recomiendo Muchísimo Los que nunca Lo han jugado Pruébenlo La verdad es que Es un juego Muy divertido Una vez que le entienden A los roles Es muy bueno El juego Pues bueno chicos Espero les haya gustado Esta partidita Si les gusto Manita arriba Si no Manita abajo No importa Eso me ayuda a crecer Por favor Suscríbanse Recomiendenme Familiares Amigos Hablen del canal Si les gustan Los juegos Que manejamos Que se suscriban Que comenten Que eso ayuda Muchísimo Pues nada chicos Sin más que decir Que tengan una muy bonita tarde Hasta la próxima Bye bye